Yo vivo aquí en el año 95, en el 70 estuve, pero bueno ya regresé en el 95 y aquí ya he hecho una vida estable, vivo aquí vivía con mi papá que se murió, bueno ya se murió, mi hermana que anda por ahí, entonces y una es mi mujer que ya también es fallecida a partir de hace dos años. ¿Actualmente cuánto van a chequear? ¿Cuál es su atención? Bueno, el salario mío, actual ahora llega a 385 pesos. Obviamente eso no le alcanza para prácticamente nada. No, no, por eso que he hecho algunos trabajos, para poder subir lo que es el manto de mi mantención, ¿no? Porque bueno, usted sabe que un par de zapatos va de caro, un calzoncillo, esas cosas. Mire, yo quiero conocer su opinión, ¿por qué Cuba le urge un proceso de ordenamiento monetario? Bueno, yo creo que tenemos que ajustar, porque hay un desequilibrio total, ¿no? Exacto. Un desnivel, lo que es la mercancía, el consumo y que es necesario, ¿entiendes? Ir reajustando. Es necesario, bueno, ya determinar el manto de lo que es la protección, como nosotros, como los consumidores, ¿no? La protección, el fondo de la canasta básica, el incremento del consumo. Es una preocupación, vaya, que uno sabe, que a veces uno no sabe cómo enfrentarla, ¿no? Claro. Porque a veces una conversación con alguien te dice, no, no, porque van a subir esto, que van a subir lo otro, que no sé, que lo que... Te encuentras esas dificultades en la caída, los precios que venden los particulares son bastante altos. Entonces, no se sabe, porque ya hablaron de esto y de esto, que van a aumentar, y ellos han aumentado tres veces el valor de los productos, y nosotros todavía no tenemos condiciones. Nosotros confiamos, ¿no? En que... Confiamos en que la dirección de la República, la dirección del Estado, sea capaz de, bueno, de convalidar esto. Exacto. Para, para... Sí, para buscar la forma de protegerlo, pero... Pero es que se ha remunerado mucho. El gobierno va a ser capaz de... De poder protegerlo. Esa es la respuesta. Es el interés total. Lo que hay que esperar.